Hola, quisiera hablar contigo. Un segundo, déjame llegar a la estación para no decepcionar a mis pasajeros. Sí. Quieren llegar a casa con sus familias. Lo estuve pensando mucho y temo que no puedo dejarte ir a Houston con tus amigos. ¿Por qué? Porque eres un niño pequeño y no creo que sea correcto. No soy un niño pequeño, soy estudiante de secundaria. No, lamento, pero ya decidí, amor. Si de verdad quieres ver la película, yo puedo llevarte. ¿Y podrías ver a tus amigos allá? Yo no quiero que mi mami me lleve. Bien, pues entonces no irás. La ira es una emoción horrible. Y una ira contenida es aún peor. Y cuando esta hizo ebullición dentro de mí, la canalicé en la única forma que conocía. Empié la casa como un hombre poseído. No me importa. No escucho, Ofra. No me importa. ¡No me importa! ¡Seldo, necesito entrar! ¡Es popó con mi abue! ¡Te falta esa mancha, tonto! ¡Sí, se nota! ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Envíalo a mi casa, pero antes de que se canse.